Gritaré otra vez tu nombre de mujer Sentiré en mi piel las heridas que tienes Porque están tus selvas sudando la guerra Callando sin piedad la voz que te queda Quítame esta sed de volver a verte Con gotas de café y con agua ardiente Cómo me duele y cómo me duele Que yo me vaya y que tú te quedes Cómo me duele que tú me llegues Al fondo de lo que más se quiere Cómo me duele que yo me lleve Solo una parte de lo que eres Cómo me duele y cómo me duele Que te condenen, cómo me duele Cantaré para que se duerma La muerte que quiere besarte Con sangre la frente En el mar de tu paz Lavarás tu cara de patria cansada Madre abandonada De fruta adorada De larga esperanza De absurda De amada Santa enamorada Cómo me duele y cómo me duele Que yo me vaya y que tú te quedes Cómo me duele que tú me llegues Al fondo de lo que más se quiere Cómo me duele que yo me lleve Solo una parte de lo que eres Cómo me duele y cómo me duele 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 Que yo me vaya y que tú te quedes Cómo me duele que tú me llegues Al fondo de lo que más se quiere Cómo me duele y cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele que tú me llegues Al fondo de lo que más se quiere Cómo me duele y cómo me duele Cómo me duele que tú me duele Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele